La exposición de esculturas que ofrece la Biblioteca Pública de Grecia cuenta con la participación de 15 de los mejores escultores nacionales en donde destacan algunos que han tenido la oportunidad incluso de exponer obras en otros países. Yo tengo una trayectoria ya de 20 años en escultura y me gusta mucho trabajar de toda clase de materiales, yo trabajo la piedra, la madera, el metal, las resinas, el mármol. Me gusta muchísimo trabajarlo y trabajo mucho sobre la mujer, me gusta mucho desarrollar temas de la mujer y de la familia. Hace varios años estamos sacando ya obra y estoy sacando obra del país. Hice una exposición en Nueva York o exposición en París y ahora tengo para este año una exposición para Madrid. Entonces estamos sacando obra costarricense ya fuera del país. A mí lo que me gusta es más trabajar piedra que madera, pero en realidad como pueden ver hay mucha madera, entonces no quería quedarme atrás trayendo solo una de piedra y si no traer madera, entonces opté por traer dos. Esta que es de madera de guapinol y aquella que es una piedra de diorita. Coméntanos un poquito el significado de lo que representan ambas esculturas. Bueno, a mí lo que me gusta hacer son rostros, a mí me gusta ser figura humana y me gusta mucho trabajar en la parte de, por ejemplo, esta es la tercera edad, me gusta mucho reflejar rostros, el rostro que más me gusta hacer es el de Jesús, pero digamos este es un rostro que no es el de Jesús, pero para mí significa como un anciano, por eso se llama tercera edad. Mi pieza surgió en el undécimo simposio de San Mateo, en noviembre creo como la segunda semana, y bueno es una talla directa en madera de mora, entonces bueno en su momento cuando la empecé a trabajar, traté de dejarme llevar más como por las formas que ya ella traía, para no imponerle como un significado, porque ya ella, pues como es una madera tan preciada, ya tiene bastante significado en sí misma, entonces traté de aprovechar sus formas y, bueno, era muy orgánica, entonces traté como de ver en ella, encontré como muchos motivos marinos, entonces traté como de abstraer todo, como un anzuelo, el ancla, las colas de peces y todo esto, y bueno también termina siendo como una unión entre toda esa biodiversidad que tenemos como en esos países como Costa Rica, que tiene en ambos lados tanta variedad, entonces también viene como esa delgadez de nuestro país implícita ahí en sus formas. Esta exposición es totalmente gratuita y se mantendrá en este edificio hasta el próximo viernes 1 de febrero.